¡Gathram! ¡Fluca! ¡Gathram! ¡Dioses! Por favor, debe de haber... Hace días que no sales de la iglesia. ¿Qué te ocurre? Dios me hablará, lo sé. Me mostrará mi verdadero camino. ¿La luz de Dios le mostrará el camino? Igual puedo iluminar los atriles para que deje de quejarse. Dios me quiere dar una señal. Si pudiese verla, si pudiese ver su luz. ¿Una señal? Dios todopoderoso, dale una señal. Muéstrale su verdadero camino lejos de mí. ¡Sí! ¡Oh, Señor! ¡Ilumíname! ¡Ilumíname! ¡Decueste! ¡Gathram! ¡Tú eres la luz del mundo! ¿Estos rayos significan algo? No logro interpretarte, Dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. ¡Muy! ¡Istos rayos! ¡Rivirad! ¡Envíame una señal, Señor! ¡Ilumina mi verdadero camino! ¡Tú eres... ¡Déjame! ¡Ahora no puedo distraerme! ¡Envíame una señal, Señor! ¡Ilumina mi verdadero camino! ¡Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue! Tú eres la luz del mundo. Estos rayos significan algo? Ah, vale. Tú eres el pastor y yo el cordero que sigue tu luz. interpretarte dios de dioses. Por favor, debe de haber otra finalidad en mi vida. Tú eres la luz del mundo. ¿Estos rayos son mi cabalón? ¿Otro rayo? ¿Esa es la señal? ¿Un atril vacío? ¿Acaso te burlas del estertor de mi alma, señor? ¿Qué pasa si se lo tapo todo? Ah, mi camino está claro. Debo romper los lazos que me atan a la hermandad. Dedicaré mi vida a glorificar a Dios a través de otro. Mi relato debe ser exhaustivo y contener toda la gracia de las grandes hazañas del dadivoso Alfred. Gracias, señor. Escribiré un manuscrito bendecido ensalzando a Alfred. ¿Así que va a dedicarse a glorificar a Alfred? ¿A ese sajón pretencioso? Espero que escriba tan mal como huele. Solo no se te haya cariño. Tanto no lo he provocado yo, realmente. ¿Qué va a dedicar? ¡No es alguien que va a dedicarse en mi alma! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No hay quien? ¡No tiene una habga que rima! ¡No tiene una murida! ¿Ya tengo la llave que necesito o qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muy bien! ¡El pirante! ¡Que estén! ¡Otro a la derecha! ¡Felicidades odibas! ¡Felicidades odibas! Eh, Winchester, todo completo. Todo. Ya me harán volver en algún momento. Ya. Piedras. Oh, animal. La pela. Animal, vale. Yo, un troll. Hey. Hey. Vale Una menos Una menos Vale Esa piel debe de abrigar ¡Ah! 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 Mejor no llamar la atención aquí ¡Ah! 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 No veo, tío ¡Ah! 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 ¡Ah!